Bien, pues está claro que aquí el truco está en el bordillo Entonces vamos a ver Ah, ha estado lento, ha estado lento Corriendo está claro que no llegamos al extremo Entonces, el truco está en el bordillo y marear un poco al perro yo creo Vamos a ver, vamos a ver Viene por aquí, viene por aquí, bajamos La media vuelta Viene, viene, viene Venga, ahora, ahora, ahora Ojo que nos pilla, ojo que nos pilla Uf Buah, ¿cómo ha ido eso? He saltado y he visto el casco en el aire O sea, ha sido Ha sido todo un puntazo Vamos a ver, aquí esto está parado A ver, por aquí arriba que hay Vale, trampilla Voy a poner la caja esta ahí Claro, pero luego como me subo al casco Vale Vale, vale, vale No, no, no A ver, primero hay que llevar esto A ver, coge Ahí estamos Hay que llevar esto aquí Me tampoco Vale, ahí Ahora bajas Pones la caja roja De bombones La caja de bombones Vale Vale, vale, vale Vale, hop Hop Venga A ver, es que tenemos aquí Plataforma Un casco Pum Y una pared A ver, el casco y la plataforma El casco y la plataforma ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué susto me acaba de dar este nuevo amigo! Vale, claro Encima el trampolín Vale ¿Y ahora qué? A ver Bajamos No Ahora se mueven los dos Vale, solo se mueve este Vale Pues Está claro, ¿no? Venga, vamos a ver Vamos a ver Bueno Ahí hay gente Buah Y tenemos que bajar Ahí A ver Hay gente Pero parecen diferentes No parecen los típicos De la máscara Ni los que están Lobotomizados Parecen A ver ¿Y qué pasa? No, no, no Hostia Vale, creo que Ya sé lo que hay que hacer Vamos a ver Vamos a dejar aquí Un poquito más Sí Aquí yo creo Entonces creo que hay que dejarnos caer Porque me ha parecido ver Que aquí abajo hay líquido Hay agua Vale, ahí estamos ¿Y ahora qué? Uy, que te ahogas, que te ahogas Sube, sube, sube Una pared vertical Parece bastante Sólida Vamos a ver Al otro lado Bueno, fijaos que flipé El El efecto de pelo Y ropa empapada Del chico O sea Es que está súper currado O sea Los acabados Son brutales Bueno, bueno Mirad el reflejo del agua Aquí a mano izquierda A ver Aquí Aquí hay otro muro ¿Qué te ahogas, que te ahogas? A ver Vamos a ver Oye, esto rojo Tiene toda la pinta De que se coge ¿Eh? ¿No recorre, que te ahogas? No recorre Vale ¿Y ahora qué? Ahora habrá que subirse Bueno, habrá que subirse Pero ¿Para qué? Vamos a ver Vale Creo que llegaremos Subidos a esta balsa Creo que llegaremos Al borde del muro Bien Pues nada Sigamos, ¿no? Cuidado, cuidado Uepa Susto Pensaba que había caída libre ¿Aquí qué es? Quiero salir Quiero salir Porque sí es cierto Que se le seca Súper rápido La ropa, eh A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa? ¿Eh? Vale, ¿y ahora? Hay otro botón Vale, ahora sube el nivel Y hay que ir para la derecha Ok ¡Epa! Nada, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Hostia Se ha cerrado la puerta ¿Y entonces? Eh, ahí hay una cadena Ahí arriba Pero ¿cómo llego? Vamos a ver aquí ¿Qué hay? No, por aquí no hay nada Ah, bueno Hay una compuerta Así que vamos Hostia, pero esto es un Mismo sitio, ¿no? Donde estábamos hace un momento Me parece Diría que sí Entonces vamos a ver Hay que llegar a la compuerta De la derecha Antes de que se cierre Ahora mismo está abierta Pero no llegamos Si le damos aquí Se cierra Oh, se ha cerrado Se ha cerrado Pues vamos a ver Vamos a ver si le hacemos al revés Le damos aquí Y nos vamos cagando leches Corre, 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 corre Vale, perfecto Hostia, que oscuro está esto Qué mal rollo Aquí va a pasar algo chungo Ya verás No subes por ahí Ahí Ya no sé si le ha cagado Vale, vale, vale Ya sepa qué es esto La cadena La famosa cadena Venga Otra vez Tú pa' arriba Corre, llega, llega, llega Súbete Vale Ok Perfecto Perfecto Venga, vamos a ver Hostia, eso que es Ahí arriba A la izquierda Hay un Una persona patrulla Hostia Ya llega el tren Lo ves ahí A la izquierda Hay alguien como Bueno, no sé si está patrullando O simplemente caminando por el andén O simplemente caminando por el andén Y vamos a ver Hostia, fijaros ahí Hola Mira el tren ese lleno de De peña chunga A ver esto qué hace Esto ahora se esconde Vamos a aprovechar la sombra esta, ¿no? Vale, una manivela Una verja Vamos a ver Corre, corre, corre Que te pillan, que te pillan No, no, no No, no, no Hostia Pobrecillo Vaya leche Venga Hay que hacerlo en dos veces Yo creo A ver Vamos Vamos, vamos Venga, ahora Vale Te escondes Bien Avanzas, avanzas, avanzas Venga Venga, venga, venga Corre, corre Que viene, que viene Escóndete Venga, venga, venga Vale ¿Y ahora qué? Eh, que viene, que viene Hostias A ver ¿Hay sombra? Sí, sí que hay sombra Aquí Aquí hay sombra A ver, hay una trampilla Vale Hostia, pero hay otra luz ¿Nos pilla? ¿Nos pilla? Uy A ver Que te pillan Buah Chaval, ¿cómo ha ido eso? Madre mía Ha sido al límite total, eh A ver Aquí no hay nada Bueno, hay un piano ahí Podríamos poner a cagar el piano Pero, na Mejor que no Buah, esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta Anda Esta vez Ha sobrevivido A ver Que hay que ir al otro lado No, esto se balancea muy poco Hay que ir abajo Sí, hay que ir abajo Venga, espérate una duchita ¿Vale? Ahí Bueno, aquí no hay nada Otra duchita ¿Vale? Y a ver Porque ahora estamos En las profundidades Profundidades Bueno Perros Perros Ya sabéis que los perros y yo no En este juego No nos llevamos bien De momento parece que No se dan cuenta Parece ser Bueno Ya está Ya los tenemos ahí A ver Aquí que hay Hay algo por aquí No Parece ser que no Y por aquí Parece ser Que tampoco Esta tubería Ah, no No Igual nos podemos meter dentro De la tubería o algo Yo que sé Pero parece ser que no Bueno Parece que el perro Se ha despistado Un poco La sensación Entonces vamos a seguir O sea que viene Que viene Maldita sea Hostia que está en el agua Que habla Que habla Hostia Venga 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 Larry Pírate Corre 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 Guau 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 A ver A ver Vienen 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 Ahora Venga Corre 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 No pasas Mierda Venga 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 Buah Que tensión Guau 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 Venga Reacciona No hombre A ver Sube Guau Venga Ahora Ahora Pasas No pasas Joder Venga 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 Guau Guau ¿Pasas? Si Si ¿Qué pasas? Guau Guau ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Mortadela? Madre mía ¿Cómo ha ido eso? Por Dios Qué tensión Pero ya hace mucho rato De nuevo El cable amarillo Y a mí Eso me está mosqueando A ver Aquí que tenemos Escaleras Unas 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 Grandes Escaleras Y aquí ya está Pues sí Parece que ya está A ver Aquí Cuidado No te caigas Y aquí Que hay alguien Quieto Quieto Hostia Vienen más Escóndete aquí La sombra Y ahora que hacen estos Va Parece que se despista No hay un poco Con el tema Bueno Yo creo que tenemos que ir aquí A la ¿Cómo se llama esto? A la batisfera Esta Buah Como mola esto Ole Esto Esto es un lujo Ahora ya no nos ahogamos Vamos a ver Esto por aquí no es Aquí para abajo Unas paredes estrechas Mucha profundidad Y seguimos creando lo del cable amarillo Mira aquí hay una puerta Vale Aquí hay pared Aquí hay pared Hostia Aquí hay techo Nada por aquí no es Hostia Ahora no podemos salir A ver abajo No se rompe a madera esta Vale Ok Bueno dándole al botón especial Pega como un Ahí lo veis Como un acelerón No siempre Por lo que veo A ver Vale Pega como un acelerón Y qué Madre mía ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Esto qué es? Hay una grieta ahí Esa va a ser la salida Yo creo Tiene toda la pinta A ver ¿Cómo era esto? Un botón especial Vale Vale Perfecto Bueno como mola La batisfera Aquí nos hemos agenciado ¿Y aquí qué hay? No hay nada Ah bueno por aquí A ver qué hay por aquí Nada Una pared Una rampuerta Qué misterioso ¿no? Todo esto Bueno A ver A ver Que cargarse todo el muro Va a pasar Parece un poco bestia ¿no? El rollo Fua Por aquí no se rompe Pues No sé qué decirte Qué No se rompe nada más Hostia Fíjate tú El bote que ha pegado esto Esto es interesante A ver Hay que abrir esa compuerta Vale Hay que abrir esa compuerta Vale Creo que ya sé Lo que hay que hacer Hay que bajarse de aquí Y pasar No, no te metas No te metas Pasar nadando Entonces desde el otro lado Seguramente podremos Abrir la compuerta Pues no Pues no A ver Oa, que te ahogas Que te ahogas Venga A ver Por aquí Uy, ahí hay una compuerta Vamos a ver Bueno, qué sitio más tétrico Estamos Una zona así como industrial Gris Supacuática No sé Muy raro todo Hostia Mierda ¿Y ahora qué hago yo? ¡Vuala! Dios Pobre chaval O sea Madre mía Pobre chaval Corre 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 Y al agua Al agua Vale Esos bidones No sé si los tenemos Que aprovechar Para algo Están demasiado abajo Y nos vamos a ahogar Buah Se nos ha ahogado Pobre chico Todo está sufriendo El pobre Otra vez Venga Otra vez La carrera De los bidones Esto ya empieza a aparecer Humor amarillo Venga Rápido 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 Y venga Ahí estamos Muy buena esa Venga Vamos a volver Entonces Ahora sin bidones Está en forma Está en forma La verdad que sí Y bueno Qué delicia La fluidez Que tiene este juego O sea La verdad que sí Parece que estés viendo Una película Directamente De animación O sea Y la verdad que Unos escenarios Muy interesantes Artísticamente Me gustan mucho Son minimalistas Pero a la vez Tienen un toque De profundidad Interesante Esto qué es Esto qué es A ver si va a explotar ahora Hostia Vamos a ver Vale Creo que hay que saltar A ese Esa tabla de madera Con hojas Venga Venga Buena Bueno Empieza a haber vegetación Aquí Vegetación así Sí es verdad Al principio del juego Estábamos como en un bosque Pero hacía rato Que no veíamos Vegetación Vaya hombre Esto que son Hojas secas O piedras No lo distingo bien Aquí tiene No Bueno Vaya tela Vaya vuelta Más tonta Que tenemos que dar Vaya Larry Vaya Larry Siempre salta Con la pierna izquierda Para adelante O me lo parece a mí A ver Pierna izquierda Pierna izquierda Siempre salta con la pierna izquierda Para adelante Venga Estás de listo Y Hop Bien Y ahora Pues a ver si Engacha la cuerda No te No te pegas Otro chapuzón Venga Vamos para allá Vale Y Buah ¿Cómo ha ido eso? ¿Y ahora qué? Aquí hay que apretar Claramente Vale 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 Hemos abierto la compuerta Y volvamos Volvamos A nuestra batisfera Hostia ¿Qué era eso? Hostia Que susto me ha dado ¿Qué era eso? Joder Que susto me ha dado Vamos a ver Vamos a ver Ponte aquí Ponte aquí Uy Cano de leche ¿Qué pasa ahora? Que chocamos todo el rato Ahí Está muy buena Larry Qué crack Eres un crack Chico ¿Y esto qué? ¿Hay que seguir rompiéndolo? Yo no sé Esto es una paranoia Esto de la pared Aquí hay algo No, no hay nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A mí me hemos quedado El cable amarillo Hace un montón de rato Que no Que no encontramos El cable amarillo A ver Aquí con puerta Pero vamos a mirar Antes por abajo Mira, cable amarillo Cable amarillo Cable amarillo Que va a parar Justo aquí detrás Entonces yo creo Que esto hay que empujarlo O algo A mí la sensación Vamos a ver Ponte así Aquí así 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 Y Y Vale, bien Venga Cable amarillo Hostia, no me digas Que hemos perdido El cable amarillo Cable amarillo Bueno Bueno Hay un casco Vamos a ver Para el cable amarillo Lo tenemos ahí Eso está claro Y Y Y Cómo hacemos esto ahora A ver Esto va a ser chungo A ver Bájate un momento Y vamos a explorar Un poco por aquí Buah No hay nada Pues esto va a ser muy chungo O sea Cómo se supone No Métete ahí A la leche Es hacer el favor Me estás contando Pero es que no sale Cuando está en el aire No sale a la superficie El tío Vale Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo Vamos a ver Tú salte Vale Tú te dejas caer Vale Perfecto Justo lo que quería Entonces Ahora sales Te conectas Vale Bien Vale ¿Y ahora qué? Ahora hay que volver aquí ¿No? Uy Bueno Pues creo que Nos tenemos que pirar Me da a mí la sensación Continuar avanzando Uy Por aquí no se puede Por aquí sí Bueno pues menos mal Porque a mí ya me tenía El tema del cable amarillo Y digo Esto aquí no puede ser Aquí tanto Tanto rato Si me aparece el cable amarillo Y aún así Yo creo que nos hemos saltado A alguna de estas ¿Eh? Del cable amarillo Tenía la sensación Que nos hemos saltado alguna Esto hay que pulsarlo ¿No? Tiene toda la pinta A ver Que encontramos Por aquí En este enigmático Escenario Buah Esto es como una compuerta Que yo creo que se tiene que abrir Con Con El interruptor este Que habíamos encontrado Por aquí Pero está súper lejos Yo no sé Yo no sé Yo no sé esto Si nos va a dar tiempo a llegar Porque me imagino Que se abrirá la compuerta Pero empezará a bajar El nivel del agua Efectivamente Entonces Venga Métete dentro Rápido Rápido A ver Por abajo No Por abajo no podemos Por ahí tampoco Por ahí tampoco Y por ahí tampoco Tendremos que bajarnos De aquí Y seguir ganado Yo creo que hay que conseguir Hay que conseguir pasar la batisfera Me da a mí la sensación Pua Aquí nos ahogamos Si, si Hay que pasar la batisfera Y romper esta compuerta roja Pero El tema está En cómo pasamos La batisfera Al otro lado Ah, vale Pues yo también Mira que es fácil Mira que es fácil Mira que es fácil Es algo tan sencillo Como dejarla En este lado Venga Salimos Y vamos al tema La verdad es que nos pilla Lejillos Venga Vale, ahí está Venga Corre Que te ahogas Corre, corre, corre Venga 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 Vámonos Otra vez con el botecito Que gozo Que gozo Que gozo Que gozo Que delicia Como mola Usar el bote La verdad que sí Y venga Tenemos aquí Una compuerta Toma por saco Bien hecho Eso, eso, eso ¿Qué es? ¿Qué narices es eso? Qué paranoia Hostia Eh, 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 eh ¡Hala! Qué fuerte, ¿no? Aquí tengo que estar Enfocándolo todo el rato Con el foco Sí Si lo enfocamos Con el foco Vale, que viene, que viene Hostia Qué bicho más raro Y más guapo a la vez No, 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 no shipped Ah ś